Ella puso un acta en contra de él, que él ya le había puesto una pistola en la cabeza. Se les agradezco mucho el apoyo que me están dando, pero sí quiero y exijo justicia. Le cortaron todas las ilusiones. Queremos justicia para todas las mujeres, que no quede impune. La noticia sobre la desaparición física de la cantante Irma Lidia definitivamente sigue causando conmoción en el mundo del entretenimiento. No solamente por el hecho que implica de que su vida fue arrebatada por su mismo esposo, sino también por las nuevas revelaciones que han salido a relucir a través de la prensa mexicana. Y es que unas nuevas evidencias han dejado a la vista aparentemente la difícil situación que se encontraba viviendo la cantante. Y con el testimonio de un nuevo testigo que declaró después entonces de que Jesús Hernández le arrebatara la vida a la cantante, estuvimos descubriendo entonces que ella ya lo había denunciado por ciertos malos tratos. Correcto que ya habían demandas anteriores, ya había un antecedente de actitud. Pero también estuvo trascendiendo una nueva información que justamente relata que la famosa cantante estuvo dejando ciertas escrituras en un mantel del restaurante donde perdió la vida. ¿Cómo puede ser posible que le quiten la vida de esa manera a una niña, a un ser humano? De hecho, varios medios mexicanos han señalado que estos mensajes podrían dar ciertas pistas sobre este caso y justamente ver las razones por las cuales la discusión se generó entre ella y su esposo. Te digo, a mí no me corresponde mucho hablar de las cosas de familia, a mí no me gusta meterme. Palabras como deshonesto, inicio, diabetes, inconvenientes, son algunas de las que figuran en ese mantel y aparentemente habrían sido escritas por la propia Irma Lidia. También estuvo llamando la atención una serie de círculos y dibujos que allí aparecen plasmados. Una situación que vivimos en México en especial. ¿Qué le dices a una mamá que le arrebataron su hija? Además, según la información divulgada por Foro TV, se dice que la Fiscalía de la Ciudad de México ya tiene su poder este mantel para revisar si efectivamente lo que allí se encuentra escrito fue escrito precisamente por la cantante Irma Lidia. Y de esta manera entonces lograr obtener más pistas sobre este polémico caso. De hecho, sobre los avances sobre este caso, se conoce que la discusión que aparentemente tuvo la cantante con su esposo era por la separación de ellos dos. Y fue entonces cuando este empresario decidió sacar el artefacto de seguridad restringida y accionar en contra de la cantante. Mismo artefacto que además llama la atención, no aparece dentro de la escena donde ocurrió el suceso. También algunos medios mexicanos han asegurado que el esposo de la cantante no solamente está siendo señalado por haberle arrebatado la vida a ella, sino también por intentar manejar de forma económica a los agentes de seguridad que lo estuvieron privando de libertad por el intentar esconder el artefacto con el cual le quitó la vida a su mujer. Además, también se asegura que ya este hombre de 79 años de edad pasó su primera noche en un centro de seguridad. Sin embargo, algunos medios aseguran que ya sus abogados están haciendo toda la estrategia necesaria para que este no tenga que pasar mucho más tiempo en un centro de seguridad. E incluso algunos medios se han atrevido a asegurar que los abogados de Hernández van a alegar que por su avanzada edad y su estado de salud, él no puede permanecer en un centro de seguridad. Sin embargo, al igual que toda su familia, los fanáticos de la cantante exigen que se haga justicia y que los agentes de seguridad se encarguen de investigar todo este hecho hasta que se aclare la situación. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Closeout.